¿Por qué se va a ganar? No, si si me... ¿Sale, pues? ¿Estamos recibiendo un discurso de Dios? Si, si me... ¿De qué se va a ganar? Ok, pues ya vamos por el papel de Casiávez Por el protocolo Va a ser un momentito, bueno, un ratito más Siempre si nos seguimos bailando ¿Cuándo ya están? Con esta vez, en saludos especiales Para todos los amigos, ¿no? ¿Qué tal? Ok, ahorita Lo que nos va a hacer es que nos está dando Un poquito para el partido Para lo que más se le interesa, ¿ok? Y después nos vamos con el más de los novios De... Bueno, gracias a los videos Primero, pero no le vamos a ver Todos los videos son fríos, pero ya para que se vayan Preparando los propósitos renovables De todos asignados El acueramiento de los familiares Para ellos que se ven Para los novios Después viene el más de los novios Y si es que... Después viene... Es una canción especial para los novios A cargo de vosotros, me imagino ¿Verdad? No tiene pista, ok Ya sabemos cuál es Después viene el grittis Después viene el más del billete Y ya de ahí nos vamos con la luna de la mar Y todo lo que... Lo que estamos acostumbrados Haciendo en estos... En estos casos Es la luna de la mar Haciendo en el rango De la línea Paseándose ¿Cómo es el paseo, señor Paseo? Acabando todo es un paseo Y ya seguimos Con lo que es el baile ¿Sí? Ok Fíal 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 Fantástico ¡Sí, sí, sí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.